Recientemente se hizo un ranking de los 100 comunicadores más influyentes de República Dominicana. Ricardo Nieves ocupó el primer lugar, Julio Martínez Pozo en segundo lugar, Alicia Ortega, Nuria Piera y Santiago Matías Salofoque completan el Pentágono de los más influyentes. Y para mí fue de bastante satisfacción y alegría ver que una persona como Ricardo Nieves ocupa el primer lugar porque eso dice que no todo está perdido en este país. Recientemente leí un libro de Jano García, un autor español, que se llama Contra la mayoría. Y en el capítulo final de ese libro, él habla de que la moral es el auténtico poder de los pueblos. Las leyes no garantizan la mejora cualitativa de la sociedad. Solo puede hacerlo la moral, lo moral y como él lo titula, el auténtico poder. Y ese capítulo para mí es bellísimo. Yo que creo en la moral absoluta. Yo que no he dado el salto al vacío de creer en las morales relativas, etc. Y ese es un tema súper amplio que quizás algún día grave en debate con colegas de acá que opinan que la moral es relativo. Yo digo no, la moral es absoluta, carajo. Pero bueno, entonces Martínez Pozo me parece genial. Si hay una persona que ha posicionado el análisis político de buen nivel en este país es Julio Martínez Pozo. Usted puede estar o no de acuerdo con él, pero tiene ya 30, 40 años haciendo análisis político al más alto nivel que en términos de calidad. Oíganme bien, yo que consumo analistas del mundo completo. A mí que me fascina leer el análisis histórico más que la mera historiografía. Puedo decir que esos análisis de Martínez Pozo no tienen que envidiarle nada a ningún pensador en el mundo. Entonces, el dominicano, qué bueno. En segundo lugar, genial. Luego está usted, bueno, Nuria no hay que hablar de ella, Alisa Ortega tampoco. Y en quinto lugar, a los foques. Y he visto que hay mucha gente seguidora de Santiago Matías que ha comenzado a decir que ese ranking de los 100 más influyentes es una basura, es insentido, que no se corresponde con la realidad porque Santiago Matías Alofoque tenía que estar en primer lugar. Vamos a tomarle la palabra a esta piara. Vamos a tomarle la palabra a esta jauría. Vamos a tomarle la palabra a esta grey. Vamos a tomarle la palabra a esta gleba internauta. Vamos a tomarle la palabra a esa gente. Vamos a colocar a Santiago Matías en primer lugar. ¡Pah! Entonces, el primer lugar tiene que quedar desplazado y se moviliza al segundo lugar. Entonces, ahí, aunque el propio Ricardo Nieves no lo quiera, tenemos un enfrentamiento. Tenemos un debate entre él y Santiago Matías. Y yo voy a hacer el debate no por morbo, no por sazonar, sino porque tenemos que estar conscientes de que Ricardo Nieves, que recientemente le dio un consejo, público a Santiago Matías representa todo lo opuesto a lo que promueve Alofoque. Ricardo Nieves es la representación de lo moralmente más digno de este país. Santiago Matías representa la declención moral. ni siquiera dije de generación. Dije declención. Búsquense esa palabrita en el diccionario. Ricardo Nieves representa moralmente lo más elevado en este país. Santiago Matías representa todo lo opuesto a eso. De un lado tenemos amor por el conocimiento, amor por la preparación intelectual, ética, respeto a los demás, conciliación, armonía. Del otro lado tenemos desdén por el conocimiento, tenemos ubris, tenemos falta de sofisticación, tenemos que más espíritu de guerra, tenemos a una persona que solamente es capaz de abogar por la paz cuando se ve acorralado versus una persona para la cual el diálogo es siempre la primera y mejor opción. Y así sucesivamente. Y es ahí donde ese ranking en donde hay personas influyentes que no comprendo, pero bueno, se convierte en algo importante. Cuando enfrenta en debate a dos personas porque uno dice, hay un grupo que dice que debió ser a los foques en primer lugar. Bueno, pues si el que está en primer lugar es Ricardo Nieves y usted dice que no, pues hay un debate ahí. Ricardo Nieves versus a los foques. Que se le va de las manos al propio Nieves y sea dicha la verdad al propio a los foques. Y yo digo entonces, no, espérense, espérense, esto no es así. Porque aquí tenemos un individuo que representa en términos cívicos y éticos lo mejor de este y cualquier país. Con un millón de Ricardo Nieves la República Dominicana es una potencia en América Latina. Pero con un millón de Santiago Matías la República Dominicana es otro Haití. ¿Y por qué? Bueno, porque es gente que no. Pero yo no estoy hablando del Santiago Matías exitoso. Yo no estoy hablando del que es amigo de sus amigos, o sea, de su grupo, no. Yo estoy hablando de lo que glorifica y promueve ese Santiago Matías y la repercusión social de esa pseudo-moral, por así decir, o de esos hábitos y costumbres, más bien, esa cultura, es el término indicado en verdad, que se promueve a través del mundo del entretenimiento urbano. Por eso ese debate se hace interesante. Entonces, plantear que Matías es el más influyente por el mero hecho de que él tiene una base de más de 5 millones de seguidores y porque genera entre 30 a 50 millones de vistas por mes, es básicamente transformarlo cuantitativo en cualitativo sin usted detenerse a fijarse en el fondo. Simple. Y eso no procede. No funciona así. Y lamentablemente, la moral solo se sopesa cuando estamos en ausencia de ella y tenemos que esperar a que llegue la barbarie para que un grupito se diga o sienta o haga conciencia de a lo que se llegó cuando ya la tragedia está consumada. no deberíamos llegar ahí para saber que hemos dado un primer gran mal paso. Es interesante, me alegra bastante saber que la gente decidió que una persona como Ricardo Nieves es el individuo más influyente de este país porque es una representación, es un reflejo de lo mejor que tiene esta sociedad en términos cívicos, ciudadanos y humanos. Qué bueno que la gente no se decantó por alofoque, aunque le picó cerca en el quinto lugar porque hubiese sido un reflejo de qué? De nuestra mediocridad. Ok, cinco millones, tantos millones de vistas, perfecto, un gran trabajo, te lo mereces, trabajaste mucho, pero de ahí a pasar al ámbito cualitativo. No, eso sería un salto al vacío que viendo que él está en quinto o cuarto lugar estamos a punto de dar, pero aún no. Aún no. Es una buena noticia que República Dominicana considere a una persona como Ricardo Nieves la más influyente del país. Con esa yo me quedo. Sorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con resorte media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies, en fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual, 829-741-361. Y otra exhortación muy importante que quiero hacerte, si tienes como meta de principio de año, pues montarte en tu primer carro o cambiar, hacer un switch, bueno, pues mira, te hablo de Central Electronic RD, marca líder en República Dominicana en la importación de vehículos eléctricos ya sea a nivel individual o para empresas con vehículos medios hasta camiones y también el Avantier que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo y si vas referido por impolíticamente correcto, pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo. A nivel empresarial puedes aprovechar esta oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares en el 829-741-361 te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con Central Electronic RD acá en el país. Farmacia Medical GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple Farmacia Medical GBC la de nosotros los dominicanos. Wittraton es una marca alemana de equipos de audio que llega al mercado local de la mano de Héctor Popa. estamos hablando de lo mejor y la más alta fidelidad en equipo de audios para eventos multitudinarios para salones de actos para discotecas en fin allí donde se requiera pues difundir sonido con presencia y cuerpo pero sobre todo con calidad y nitidez para que esas cualidades no se pierdan en la distancia esta marca alemana Wittraton llega a República Dominicana de la mano de Héctor Popa esta marca no está de más decir señores estamos hablando de una marca alemana reconocida a nivel mundial y que es altamente demandada en toda Europa cuando se trata de eventos multitudinarios en donde se requiere una calidad óptima en el sonido teléfonos en pantalla para que de inmediato contactes con Héctor Popa distribuidor en República Dominicana de la marca alemana de equipos de audio Wittraton mi nombre es Acebien Luis tengo 31 años nació en Haití pero vive aquí en República Dominicana yo soy de Guantorio y los conozco yo entré aquí el año 2010 el mismo tiempo que pasó el terremoto en Haití yo trabajaba en la parcela sembrando cebolla ají mi familia y nosotros somos casados tenemos dos hijos una hembra y un balón yo siempre he escuchado eso el delote 2 yo le digo a ella hoy mismo si no saques el 25 millones te vas a sacar el millón ella me dijo para que yo vale los tickets entonces yo le llevo el ticket ahí ella confirmó contenta ustedes son la gente serio y yo tengo que hablar con los ejemplos con los compatriotas míos hasta con los dominicanos para que ellos jugar también para que saliera un gran ganador de 25 millones si no un millón gratis yo jugué 40 tickets individual yo me gané un millón gratis pero voy para el 25 tu primer carro es posible con Centro Electronic RD los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos desastre del consumo en combustible fósil y lleva oigan esto que voy a decir un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico pero también Centro Electronic RD tiene tiene una flotilla vasta extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales Centro Electronic RD tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga y para las empresas tenemos camiones tenemos vehículos tipo deliveries camionetas en fin para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga Centro Electronic RD teléfonos en pantalla para más información si vas de parte de impolíticamente correcto tienes un descuento de 500 dólares en cada compra